Ahora dice que en mi no había una pulpo que la vio y está bonita Pero la gente siempre critica, la gente siempre critica No me digas más que te duele, no me llames yo no soy doctor Búscate un que cure tu dolor que a mí me va de lo mejor Me va de lo mejor No me digas más que te duele, no me llames yo no soy doctor Búscate un que cure tu dolor que a mí me va de lo mejor A mí me va de lo mejor A mí me va de lo mejor Dame la puerta con la baby y me enamoras Se pasan 20 de millas tantos 24 horas La tonto que te sirve nada es arriba del calle y en todas las horas Y con más que tú le expliques tú sabes que tienes que coger la cola Vives sola, madura, tú sabes la ropa y te sí está dura Y con más de altura, tienes la cura Y con más de seguridad tu combinado es una locura Dice que en mi no había una pulpo que la vio y está bonita Pero la G siempre critica La G siempre critica La G siempre critica Tú me digas más que te duele, no me llames yo no soy doctor Búscate un que cure tu dolor que a mí me va de lo mejor Yo, me va de lo mejor Me digas más que te duele, no me llames yo no soy doctor Búscate un que cure tu dolor que a mí me va de lo mejor Oh, me va de lo mejor Yo con ella Oh, te juro que me va mejor con ella Oh, te juro que me va mejor con ella Ella es la estrella, contigo fue a mi lado Ella está sin ti, futuro ya todo en el pasado No sabe que nadie lo ha obligado Los dos los decidimos y cada cual fue por su lado Si yo supe con él y tú no, no es mi culpa Yo no quise que te fuera mal Pero la tienes que pagar Tú no la tienes que pagar No me digas más que te duele Me llame, yo no soy doctor Busca que te cure tu dolor Que a mí me va de lo mejor Oh, me va de lo mejor Oh, me digas más que te duele Me llame, yo no soy doctor Busca que te cure tu dolor Que a mí me va de lo mejor Oh, me va de lo mejor Oh, con ella Mambo Kings, DJ Luyan Que estáis garinda Mira, dímelo James Ingeniero Jonas Engage me yim, tú no soy doctor Me llame, yo no soy doctor especially la gente Se FX Gracias.